colombianos no se dejen engañar, aparentemente Gustavo Petro tampoco lo crió su papá, crió como que crió a su hermano Juan Fernando, el que negociaba los pactos de la picota. No se dejen distraer, ese no es el punto. El punto de todo esto es que no miremos hacia un país en llamas, Arauca en llamas, el Cauca en llamas, Norte de Santander en llamas, los guerrilleros con los que el gobierno negocia reclutando a nuestros niños y mordisco, mordiendo a toda la población que le quepa y a la que le caiga. Y mientras tanto Petro recluta con jóvenes de paz, sicarios de las bandas criminales y obviamente hoy quedó evidenciado con la noticia, con el reportaje al hermano Gustavo Petro que si hubo pacto de la picota a cambio de nuestra edición, vincular a más de un millón de colombianos a la fuerza de la campaña de Gustavo Petro. Es el horror, es el principio de la dictadura cuando se manipula la opinión pública. De esta manera es un paso más hacia la dictadura. Tenemos que votar activamente, hacer campaña activamente en octubre y buscar las instancias de protección judiciales del pueblo colombiano frente a estas negociaciones que son absolutamente absurdas de la paz total y obviamente a la intención de crear unas milicias pagas por el Estado que permitan a Petro darle un golpe de Estado a la democracia.